Esto es Dar y Recibir, conducido por Maru del Castillo. Inicia una extraordinaria semana y qué mejor con un programa donde se abordan temas muy interesantes. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Hoy es lunes, lunes de Dar y Recibir. Y felices como siempre de estar aquí en un programa más, un programa muy divertido, muy entretenido, en el que vamos a aprender muchísimo. El día de hoy vamos a hablar sobre la inclusión. Hoy, 24 de febrero, Día de la Bandera. Y nuestra súper invitada de hoy es Karina Salazar, ella es de Fundación Tayari. Y yo le agradezco muchísimo a Karina que esté el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias Maru. No, y además tenemos un programa especial, porque hoy aparte es Cumpleaños de Maru. Entonces, este programa tiene un sabor realmente delicioso, algo que he tenido la fortuna este año. Es el segundo cumpleaños que vivo con alguien que está comprometido en hacer un cambio en la vida. Entonces, qué maravilla el darnos el permiso de vivir un cumpleaños haciendo lo que nos gusta. Ah, sí, sin duda. Sin duda. Creo que era mi... Si me decían qué es lo que tú quieres hacer, hoy quería hacer el programa. La verdad es que amo lo que hago, me gusta, me encanta ayudar. Para mí es una terapia, es una forma de vida diferente. Y yo creo que las personas deben de entender y pensar un poquito en esto. Muchas veces, Karina, y ahorita vamos a hablar muchísimo de eso, se nos olvida. No nos aislamos en nuestro mundo, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestras cosas, y se nos olvida que afuera hay gente y hay gente que nos necesita. Y hay personas con las que puedes aprender. Claro, por supuesto. Porque a veces pensamos, y que es algo muy bello de tu programa, que es dar y recibir. Sí, todos los días todos recibimos de alguien, algo. Algo. O sea, simplemente ahorita alguien tuvo que hacer algo para que tuviéramos luz. Alguien hace algo con los micrófonos, con las conexiones y con toda la magia de la tecnología. Entonces, estamos recibiendo. Así es. Es un dar y recibir constante. Estamos haciendo algo por los demás. Estamos haciendo todos los días algo. Y como tú dices, así es. Damos y recibimos todos los días. Y creo que es algo que tenemos que aprender. Porque se nos olvida. A lo mejor no aprenderlo, porque ya lo traemos. Pero hacerlo consciente. Traerlo a nuestra conciencia. Hacerlo consciente. Y empezarnos a involucrar con las demás personas. Y hoy, sin duda, vamos a hablar de un tema súper interesante, que es la inclusión. Tenemos que empezar a hacer inclusión con todo mundo. Porque todo mundo piensa que hacer inclusión es hacer inclusión con alguien que tiene un problema de discapacidad o alguna cosa. Y no, hay que hacer inclusión entre hombres y mujeres. Hay que hacer inclusión entre muchas, muchas, de muchas maneras podemos hacer inclusión. Y bueno, vamos a hablar de eso, Karina. Pero vamos a un pequeño corte. Porque tengo otras invitadas que quiero que conozcas. Porque además, una de las cosas que tenemos en este programa es que lo que nos gusta o lo que pretendemos es esto de hacer vinculaciones, de unir y hacer alianzas. Así que vamos a un pequeño corte para que vengan otras invitadas y podamos hacer esta vinculación. Regresamos. ¡Comenzamos! Esto es Dar y Recibir, conducido por Maru del Castillo. Inicia una extraordinaria semana. ¿Y qué mejor con un programa donde se abordan temas muy interesantes e invitados que comparten sus conocimientos? En salud, belleza, negocios, cultura, educación, voluntariado y mucho más. ¡Comenzamos! Esto es Dar y Recibir, conducido por Maru del Castillo. Inicia una extraordinaria semana. ¿Y qué mejor con un programa donde se abordan temas muy interesantes e invitados que comparten sus conocimientos? En salud, belleza, negocios, cultura, educación, voluntariado y mucho más. ¡Comenzamos! Esto es Dar y Recibir, conducido por Maru del Castillo. Inicia una extraordinaria semana. ¿Y qué mejor con un programa donde se abordan temas muy interesantes e invitados que comparten sus conocimientos? En salud, belleza, negocios, cultura, educación, voluntariado y mucho más. ¡Comenzamos! Esto es Dar y Recibir, conducido por Maru del Castillo. Pues estamos de regreso aquí, amigos, en su programa Dar y Recibir y como bien decíamos hace un momento con Karina, el día de hoy vamos a hablar de inclusión y yo quería que Karina conociera a Carmen Escalante y que conociera a Pedro. Ellos tienen un movimiento, Karina, que se llama Azulado y ahorita vamos a hablar de eso. Y Karina tiene una fundación que se llama Fundación Tayari y que se dedica a todo lo que es el tema de inclusión. Entonces creo que venía muchísimo al caso y una de las misiones de Dar y Recibir es hacer este tipo de vinculaciones y de alianzas y que se conozcan. Porque la idea, y yo sé que es parte de lo que ustedes quieren con el movimiento, es justo esto, generar aliados. Entonces, pues me encantaría que Karina primero nos dijera qué es lo que ella hace y después ustedes compartirle lo que hacen con el movimiento y hacer aquí como un compromiso para unirnos e invitar a otras personas y a otras asociaciones a que se sumen al movimiento y a apoyar a Fundación Tayari. Pues muchísimas gracias. ¿Quiénes somos? Nosotros somos Fundación Tayari Compartir por la Inclusión. Tayari significa nuestro corazón en Huichol. ¿Y a qué nos dedicamos? Como tal a la inclusión, nosotros lo que hacemos son cadenas de valor a través de quitarnos las etiquetas. Generamos inclusión educativa, laboral y social de personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son? Bueno, nosotros trabajamos con adolescentes que son madres solteras, que fueron violentadas. Trabajamos con personas con todo tipo de discapacidad, adultos mayores, personas en situación de calle, afromexicanos. Trabajamos con indígenas, trabajamos con migrantes, buscando precisamente, bueno, niños y mujeres con cáncer. Creo que no se me olvida ninguna. Niños que están en casa, su hogar, abuelitos. Y lo que vamos haciendo es hacer estas combinaciones, lo que hace parte de dar y recibir. Nosotros combinamos las diferentes comunidades. ¿Para qué? Para volvernos a ver como seres humanos. Ya verte como Pedro, verte como Maru, verte a ti, pero no pensar en, híjole, en buena chaparra gordita. O sea, quitarnos esas etiquetas y volvernos a dar el permiso de compartir y aprender uno del otro. Sabiendo que cada ocasión, cada momento es una oportunidad de aprendizaje y de ser y de entendernos a nosotros mismos. Nuestro grupo de voluntarios, por ejemplo, tenemos desde pequeñas de seis meses que corren en frente de los abuelitos y los hacen felices, hasta adultos mayores con Alzheimer de 85, que también van y trabajan con nosotros. O sea, todos trabajamos por igual. Y este, uno de nuestros temas es el autismo, por supuesto. ¿No? Somos parte de los miembros de que vamos a tener la caminata por el autismo. Ahora en veintitantos me va a matar este lucero, porque no me acuerdo la fecha exacta, pero es por ahí del 24 de marzo. Este, con Iluminemos de Azul, con Apapache Autismo, con muchas instituciones, porque también ahí tenemos una gran etiqueta, ¿no? Entonces, pues sí, lo que nosotros buscamos siempre son mayores aliados, ¿no? De los cuales podamos tomarnos de la mano todos e ir para adelante, porque no se trata de cargar uno al otro. Se trata de sumar esfuerzos para hacer conciencia. Algo que mucho comentamos y en los cursos damos. A ver, la inclusión no es algo, no es un concepto. La inclusión es algo que se vive y es algo que vivimos todos los días. Si nosotros nos vemos la mano y vemos nuestros dedos, podemos darnos cuenta que tenemos, a lo mejor tenemos la fortuna de tener los cinco dedos, pero los cinco dedos son diferentes. Y cada uno de los dedos tiene una fuerza diferente, tiene unos músculos diferentes, tiene una huella dactilar diferente. Y cuando tomamos todos esos dedos, no le decimos al chiquito, oye, ¿sabes qué hace para allá? Porque no te quiero, porque eres el chiquito. Eres el chiquito, y entonces no me sirves para tomar el micrófono, ¿no? Sino que tomamos todas las diferentes oportunidades y fortalezas para generar la inclusión. Nuestro propio cuerpo es un conjunto de sistemas. Entonces, si nuestro cuerpo nos enseña la inclusión, ¿por qué no lo hacemos también hacia afuera? Claro, sin duda, sin duda. Entonces, pues es lo que nos dedicamos todos los días. Gracias a ella. Ay, qué bonito, Karina. Está lindo lo que hacen, ¿verdad? Guau, qué maravilla que vemos cada vez más personas conscientes, y que realmente trabajemos en conjunto, ¿no? Desde otra pedazos, la mano y caminar en conjunto. Bueno, primero, Mara, muchas gracias a ti por invitarme. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por venir, porque la verdad es que este programa es justo para eso, para apoyar a las asociaciones, para fomentar esta parte de hacer que la gente cambie, de hacer que la gente voltee a ver a los demás, que creo que eso es importante, que se sume y que sea incluyente, justo eso, que se sume. Porque todo el mundo piensa que inclusión es lo que le decía yo, inclusión es para ayudar a alguien que tiene una discapacidad, y no. Sí es cierto que es una parte de la inclusión, pero no es toda la inclusión. Inclusión es aceptar, ayudar al adulto mayor, ayudar al niño, ayudar a las mujeres, ayudar a los hombres, y quitarnos de esta separación de no son hombres, no son mujeres, estas etiquetas, estas etiquetas, tal cual como lo decías, Karina, estas etiquetas. Todos somos, todos podemos, no somos iguales, ¿por qué no? Los dedos son diferentes, las mujeres y los hombres son diferentes, pero creo que tenemos capacidades intelectuales en las cuales nos permiten hacer lo mismo, y nos permiten competir en lo mismo y trabajar en lo mismo. Y como digo cada semana, y siempre lo recalco, este país va a cambiar el día que todos nos sumemos, el día que hagamos alianzas y nos sumemos, el día que agarremos fuerza y nos unamos para hacer que este México cambie. Hombres y mujeres, no creas que aquí somos tres contra uno, para nada. Pedro, no, 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 es inclusión, es sumarnos todos por generar realmente cambios. Así es. Bueno, Mara, pues les quiero platicar. Nosotros tenemos un movimiento, Movimiento a su lado, que realmente somos una iniciativa a nivel nacional, en donde lo que nosotros buscamos es justamente el tema de incluir, incluir en el amor, incluir en la empatía. Finalmente, bueno, pues somos siete millones de personas, ¿no? Y de aquí lo que se trata es de realmente incluir con nuestras diferencias, con nuestras habilidades, con nuestros gustos. Todos, absolutamente todos somos diferentes. Claro. Y tenemos que ver realmente por el de al lado, ¿no? Primero, bueno, habría que entender que debemos de ser conscientes y trabajar en nuestra conciencia interior. Y posterior a trabajar en nuestra conciencia interior, debemos de trabajar también en concientizar a los demás, concientizar y, bueno, pues sensibilizar. Claro. ¿Cómo podemos sensibilizar? Pues también sensibilizamos a través de la enseñanza. Tenemos que educar, tenemos que enseñar a los demás realmente los temas, pues que no están en el conocimiento del día a día, ¿no? Claro. De aquí justamente parte el movimiento a su lado y parte con una causa divina, que es justamente el movimiento en este momento a favor de ayudar a los niños con autismo. ¿Y por qué surge todo esto? Surge porque vemos que el autismo hoy día tiene una incidencia, bueno, desde hace varios años atrás, una incidencia del 17%, en donde ya es mayor la cifra del cáncer, la diabetes y el SIDA juntos. Entonces, realmente es un tema que hoy tenemos que atender. Porque además no solamente le concierne a una partecita de la población, o sea, realmente nos concierne a todos. Y no solamente ese chiquito que lo necesita o la persona que lo necesita, o sea, realmente afecta a toda la familia. A la familia, pues porque de pronto hay esta parte del conocimiento que no sabemos, no sabemos a qué escuela acudir, no sabemos con qué terapeuta acudir, no sabemos realmente qué es lo que está pasando. Y de pronto nosotros, al ver cierto trastorno, cierta condición, pensamos que es autismo cuando de pronto ni siquiera lo es, a veces aparta mucho, mucho conocimiento al respecto. Bueno, aquí está Pedro con nosotros. Pedro, él es el director de la Fundación Talita Cum, que bueno, ¿quién mejor que él también para que nos platique un poquito más de esto, Pedro? Bueno, nosotros estamos aquí ubicados en la Avenida San Jerónimo. Tenemos una fundación y tenemos un centro donde atendemos a niños con autismo y con otros espectros y enfermedades cerebrales. Lo que vimos ahora que estuvimos dando pláticas, sale el movimiento a su lado porque empezamos a dar pláticas para concientizar a la gente, en primarias, en universidades, en empresas, porque queremos que la gente conozca, que sepa, que se informe. Tenemos casos de mamás donde creen que sus hijos tienen autismo o juzgan a otras mamás porque tienen a niñas con este problema. Y no saben qué hacer, no saben cuáles son los rasgos. Hay algo importante que acabas de tocar. Problema. No es un problema. No es una enfermedad, es una condición. Y si desde ahí tenemos que educar, cambiar esas palabras que lamentablemente las tenemos estigmatizadas. Y que nos pasa muchísimo. A mí de repente digo, no es una enfermedad, es un trastorno. Y yo pues, perdón, siempre ha sido una enfermedad y ahora es un trastorno. No, hasta para uno es complicado, ¿no? Finalmente es un tema complicado, sí. Y hoy día vemos entonces que realmente es una condición. Y que los chiquitos, pues al final, están en las mismas condiciones que todos nosotros. Y que tienen las... O sea, simplemente tienen que ser tratados de una manera, pues sí, sí distinta, vaya, necesitan un tratamiento, sí especial, pues justamente por el tema de... Adaptaciones, adaptaciones. Pero, claro, pero es parte de lo que tenemos que aprender con la inclusión. O sea, tenemos que aceptar a la gente como es, pero para poder aceptar a la gente como es, tenemos que conocer. Si yo no conozco qué es lo que vive un niño con espectro autista, o sea, si no lo conozco, pues ¿cómo lo voy a ayudar? Si yo no conozco que a los niños que tienen un autismo no le gusta que los mires a los ojos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo no conozco eso y estoy así con el niño, pues lo único que voy a hacer es que voy a generar en el niño una crisis, ¿no? Y esto es desconocimiento, ¿no? Pero también tiene una raíz el hecho de que hagamos tanto hincapié quienes trabajamos en esto, en manejar los términos. Fíjate que, y digo, no me dejarás mentir, Maru, cuando nosotros se nos rompía un juguete, ¿no? O se nos rompía el pantalón, pues ibas por la aguja y lo remendabas, ¿no? O sea, estabas acostumbrado a que cada cosa llevaba su tiempo. No había fast track y no había microontas, ¿no? Con las enfermedades, tú sabías cuando eras pequeño que si te daba una gripa, pues podías durar varios días con la gripa. Y con el tecito y la pastillita te ibas a ir mejorando paso a paso. Ahorita hay medicamentos que 24 horas te vas a trabajar. Cuando tú utilizas o cuando utilizamos el término enfermedad en el caso de autismo, los papás, las mamás, la sociedad en sí esperan el bibidi-babidi-bu, mi hijo vuelve a ser neurotípico, ¿no? Claro, me da una pastillita para remediar el tema, ¿no? Te dan la pastilla y ya te remedió. Entonces, es un tratamiento que debes tener desde que los chiquitos son pequeños. Es un tratamiento, pero es una condición que no va a cambiar. O sea, va a tener una mejor calidad de vida, pero no es una enfermedad. Por ese chip que lamentablemente en las nuevas generaciones, digo, no tengo nada en contra de los jóvenes, pero es la rapidez de tener una solución. Claro, pero es un poco lo que vivimos incluso con los teléfonos, ¿no? Ahora te hablan, es que no me contestaste, o sea, es que me hablaste hace un segundo, estaba en el baño, o sea, no pude, pero ya es una cosa de, o sea, si pasan cinco minutos y no se reportó, ya es algo terrible, ¿no? Y eso es un poco de lo que estamos viviendo y sin duda nos hace mucha, mucha, mucha falta. También lo digo constantemente, así como digo que si no nos unimos no vamos a hacer cambios. Lo que más falta le hace a este país, lo que más, más de todo es educación. Exactamente, falta educación. O sea, al día que tengamos eso vamos a tener muchas cosas. Falta educación y falta muchísima empatía. O sea, realmente ver por el de al lado, realmente caminar al lado del otro día, y ahí justamente parte el nombre del movimiento a su lado, ¿no? O sea, vamos al lado de ti, ¿no? A su lado, al lado del chiquito, a su lado para ayudarle. Claro. A su lado para brindarle amor, a su lado para enseñarle. O sea, vamos a tu lado. Claro. Vamos a caminar junto a ti todo el tiempo porque vamos de la mano, ¿no? No, y eso está padrísimo porque es a tu lado. O sea, estamos iguales. Vamos iguales. Vamos iguales. No te voy a arrastrar si te tiras al piso, ¿no? Ni tampoco te voy a jalar si no quieres andar. Claro. Y eso es un cambio también de switch, ¿no? Porque nos podemos ir desde, híjole, pobre de mí, ¿no? Porque tengo autismo, o porque mi hijo, o porque mi hija, o porque mi nieto, ¿no? Pero desde eso, simplemente desde como abuelos, como padres, como hermanos, como amigos, que conozcas la condición de las personas para que las aceptes. Porque creo que cuando alguien ve una discapacidad física, es muy fácil. Ven y dicen, le falta, y acabo de tener yo ahí un, no mala onda ni nada, pero un comentario de alguien que dijo, es que voy al elevador y está ocupado y yo traigo un niño que tiene una silla de ruedas y veo salir ahí gente que no necesita subirse en el elevador. Y entonces yo digo, sí es cierto que hay mucha gente que usa el elevador y no la debería de usar. Pero yo le contesté, ¿qué crees? Si a mí me ves, no ves como que me hace falta como que no pueda subir las escaleras. ¿Y qué crees? Yo tengo un problema de corazón, no me lo ven, físicamente no se ve, pero subir, sobre todo cuando cambio de altura, que vengo de la playa a la Ciudad de México, los primeros días no puedo subir ni una escalera, porque me canso. Y qué pena voy a usar el elevador, porque tengo la misma condición o el mismo derecho que esa persona que está en una silla de ruedas, el mismo. Aún cuando no se vea. Entonces tenemos que cambiar ese juzgar también a la gente, ese no entender, y volvernos, como bien decías, Carmen, empáticos. Creo que eso es siempre. Porque es el miedo, o sea, lo que te hace detenerte o juzgar o empujar es el miedo. Hoy lo platicamos, vamos a tener un evento el viernes de enfermedades raras, y cuando tú oyes enfermedad rara parece que te pusieran un letrero de peligro, peligro, o sea, como una mina que está a punto de explotar. Lo mismo pasa con autismo. Estás viendo a un chiquito o a una persona que está teniendo una crisis, ¿no? Y entonces es, híjole, ¿y ahora qué tengo que hacer, no? Me va a atacar. Claro. A lo mejor lo único que necesita es que estés ahí sentado. Que no lo toques, pero que estés sentado junto. Exacto. Y respires tranquilo, porque cuando tú te tranquilices, él también se va a tranquilizar. Sí. Hay un video divino, ¿qué tal? Pero un video que acaba de salir, de justamente Talcú. Justamente Talcú. Un video donde mostramos lo que es el movimiento a su lado, qué es lo que queremos llegar, lo que queremos alcanzar como fundación y como movimiento, ¿no? Que es concientizar y pues informar a la gente qué es lo que realmente queremos, ¿no? Y está un chiquito divino, o sea, que es justamente con el tema de que está en la crisis y de repente llega otro chiquito al lado con síndrome de Down y solamente como que lo toca, ya sabes, o sea, le toca la cita así y ya. Y de repente, entonces, ¿sabes cómo se empieza? Se queda en la cita, 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 y 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 ya, hasta que, hasta que pasa. Y es claro, o sea, qué mejor ejemplo que es, ¿eh? Que no se ha actuado. Claro, sí, 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 que no le pediste de así, claro. No, o sea, que es, 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 realmente es, es justamente lo que estamos buscando en el movimiento, ¿no? La ayuda del uno al otro, cómo vamos juntos en eso. Así es. Así es. Y bueno, y al final, ahorita, Maru, estamos, estamos muy contentos porque arrancamos con el movimiento hace, hace, pues, pues, relativamente poco. Poco. Y ahorita ya estamos con un apoyo en los medios de comunicación, fuertísimo, estuvimos en la alcaldía Miguel Hidalgo la semana pasada, fue la primera alcaldía a sumarse al movimiento, en donde nos dieron la oportunidad de dar una plática, y a toda la audiencia, cuando ellos hicieron la convocatoria con los vecinos, pudimos platicar de todo esto, justamente para esto, para concientizar, de lo que se hace hoy, esa concientizar es el servicio. Claro. Y de esta misma manera, como les comentaba Pedro, igual ya estamos sumándonos con una serie de empresas que ya están sumadas con nosotros, ya está Coca-Cola, ya está Comodelo, ya estamos con Papalote, no ser niños y van a hacer cosas, el jueves, ¿qué va a pasar en jueves, Pedro? Pues el jueves tenemos una reunión para tener un evento el 2 de abril, que es el Día Internacional del Autismo. Vamos a tener un lanzamiento ahí en Papalote, donde varias fundaciones vamos a hacer algo para aportar un granito de arena ese día, y bueno, en personal, Talitacum va a tener un módulo de información, un stand que va a estar ahí viviendo todo el mes, que se llama Ponte en mis zapatos, para que la gente que visita, los niños que visitan, porque incluso los niños no saben lo que es el autismo, cómo lo viven los demás niños, entonces es cómo ven, cómo sienten, cómo escuchan, y para que entiendan un poquito con cosas didácticas, videos, cosas fáciles de entender para que los niños también desde chiquitos puedan entender todo esto. Que a mí me parece maravilloso, porque tenemos que aprender, o sea, finalmente creo que, como decía yo, tenemos que aprendernos a hacer mucha falta el conocimiento, el conocimiento en todo, o sea, yo lo veo, por ejemplo, con empresas, que dicen, es que queremos hacer inclusión en la empresa, va padrísimo, y queremos que vengan personas y que tengan alguna discapacidad, y en silla de ruedas, sí, está perfecto, y tenemos rampa, y el elevador, y todo está muy bien, y a la hora que entras al baño, el jalador del baño, pues si estás en silla de ruedas, no llegas. Entonces, pues no hay inclusión, ¿verdad? Porque no estamos preparados para eso. Entonces, es un poco de aprender, e ir cambiando, y ir cambiando ciertas cosas, ¿no? Y creo que eso es algo que tienen que hacer, no nada más en las empresas, en los restaurantes, ¿no? Tienes la silla para entrar al baño sin ningún problema, pero luego no llegas para lavarte las manos cuando te, ¿no? Dices, ¿no? Entonces, todo está mal planeado, todo está mal diseñado, hay una falta de conocimiento, creo que necesitamos y nos hace mucha falta este tipo de movimientos, la verdad es que a mí me da mucho gusto que se estén dando, y más que se estén sumando gente, que se estén sumando empresas, creo que es lo que necesitamos, como decía yo al principio, necesitamos que todos nos sumemos para realmente hacer cambios. Si no nos sumamos, no vamos a lograr nada. Exacto, y tenemos que llegar además con los legisladores, con la gente que realmente pues cree que toma las decisiones en nuestro país, o sea, de ahí también estamos justamente llegando al Senado de la República, que vamos a estar con ellos, 31 y 2, para poder exponerles esta situación a todos los senadores, y que ellos mismos puedan permear toda esta información a los ciudadanos. O sea, si realmente tenemos que llegar con las cabezas, con las cabezas hoy para verdaderamente poder entrar, ¿no? Para así concienzar. Así es. Y además sin tintes. O sea, algo que es bien importante en todo esto es, vuelvo a lo mismo, no victimizar. Y también en la parte de no tintes, el que cuando una empresa, y yo creo que a todos aquí nos ha pasado igual que a Maru, de que te dicen, no, es que yo me quiero así como envolver en la bandera, pero envolver en la inclusión, ¿no? Y empiezas así, con ese ejemplo que tú dabas, Maru, del lavabo. A ver, puedes empezar con la inclusión de otra manera. No te vayas a la que te va a costar, por llamarlo de alguna manera, el hacer adaptaciones físicas. Primero, sensibiliza a tu personal de qué es inclusión, cómo se come, cómo lo están viviendo desde casa. Si tienen un adulto mayor, si tienen un niño, o sea, puedes hacer inclusión con los adultos mayores. O sea, tenemos un país que hay muchísimos adultos mayores que no tienen trabajo, porque ya nadie les da trabajo. No, y sabes que Maru, o sea, con los adultos mayores justamente es un tema que yo veo tristísimo. Tristísimo. Cómo los señores, cómo nuestros papis empiezan a crecer, empiezan a envejecer, y los empiezas a dejar en un rinconcito, ¿no? Se los dejan al rincón, ¿sabes? O sea, los pones de forma enfermera, y todo este tipo de cuidados, o sea, ya lo dejamos de hacer. O sea, como de pronto dices, oye, o sea, al final lo que ellos necesitan es amor, es cuidar, es emociones, es entretenimiento, es, o sea, bueno, son las personas que te enseñaron en la vida, son los estudios, ¿me entiendes? Son los maestros de vida, y los tendrías que honrar realmente. Claro, sí. Ese es un tema que para mí ha sido muy importante, y cuando a mí me dicen inclusión, y le digo, mira, empieza por incluir adultos mayores, que pueden hacer un montón de cosas, porque me decían, es que mira, podemos traer a alguien que conteste los teléfonos, y que, ¿no? O sea, alguien que conteste los teléfonos, puede ser un adulto mayor, ¿eh? Sabe perfecto, ¿no? Incluso, si le dices que tiene que hacer llamadas, y que tiene que capturarte algo, y le enseñas cómo, lo aprenden, porque no son tontos, o sea, realmente es darle la oportunidad, es que tan abierto estás a hacer este tipo de cambios. Y es más sencillo enseñarle quizá cómo capturar a un adulto mayor ciertas cifras o ciertos datos que te dan por teléfono cuando haces una encuesta o alguna cosa así, a tener que hacer una logística de cambio de los lavabos a un tamaño, ¿no? Porque además, además, esa es la otra, si estás en el piso 40 y viene un sismo, ¿qué vas a hacer con la persona que no puedes, ¿no? Este, bajar, ¿no? O sea, ¿cómo la vas a bajar? Porque no tienes una rampa de 40 pisos. Porque simplemente no has hecho una planeación estratégica para generar que tu empresa sea inclusiva. Exacto. Pero vámonos más atrás. O sea, ¿qué está haciendo tu personal con su familia? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué tenemos ahorita la norma 35? ¿Por qué se tuvo que generar la norma 35? Pues yo creo porque ni siquiera nosotros mismos valoramos nuestra condición. Y ahí estás hablando de inclusión. ¿No? O sea, ni siquiera nosotros mismos valoramos nuestro físico, nuestra salud. No sé si sepan un poquito de la norma 035. La norma 035 es una norma oficial, ya, a partir de octubre del año pasado, del 2019, ya entró en vigor, y es por parte de la Secretaría del Trabajo, es obligatoria para todo, toda empresa. Desde una, un trabajador, hasta los que quieras de trabajadores. Y es lo que están viendo, es la condición de riesgo psicosocial, producto del trabajo, el estrés provocado por el trabajo. Entonces, las horas extras, el que no tengas tiempo para divertirte, para estar con tu familia. Y eso es inclusión. Pero, ¿qué nos llevó a tener que generar una norma 035? Pues eso, todo lo que hemos perdido. Nos llevó el tener unos índices altísimos de, por ejemplo, tú sabías que hay cantidad de personas que operan anualmente de túnel del cardio. ¿Por qué? Por usar la computadora. Por tanto tiempo de usar la computadora. Entonces, eso te está generando una serie de cosas, que si no pones unas normas ahorita, al ratito va a ser un problema muy grave de salud. Y si de por sí este país, como estamos viendo, estamos en, bueno, ni en pañales, o sea, en gestación, en tema de salud, ¿no? O sea, porque ni siquiera en pañales. No hay médicos, no hay medicinas, no hay hospitales, no hay sembriones. Y a los que digan que sí, yo los invito a que lleven a alguien a atenderse a alguna clínica, para que vean que realmente no es cierto, ¿no? Porque la gente que está ahí lo está sufriendo y padeciendo. Y con los medicamentos, y no nada más los medicamentos, los médicos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que cambiar este chip. Tenemos que empezar a ser inclusivos, empezar a tomar conciencia y aprender, ¿no? Y aprender de este tipo de cosas que están haciendo ustedes en Talitacum. Yo admiro muchísimo Talitacum. Sé el trabajo que tienen. Y ya hace tiempo con nosotros, acompañándonos en nuestros eventos, si se ve, como siguiéndolos. De hecho, tú estuvo hoy con nosotros, Connie Pérez Espino. Sí, Connie estuvo aquí, y estuvo platicando cómo inició todo, todo el, toda la fundación, y cómo tiene el colegio, y cómo trabajan con los chiquitos. Y, es más, tenemos por ahí pendiente, que va a venir a hablarnos de un tema que para mí es básico, importante, y no entiendo por qué se está dando tanto en la sociedad, pero cada vez se da más, que es el tema de suicidio, y sobre todo en niños. Entonces, ahí le mandan un recado de mi parte, que la estoy esperando. ¿Por qué? Sí. Sí. Por favor, ¿de estar en los casos de los niños? En los chiquitos, porque, bueno, yo, yo personalmente, conozco, conozco varios casos, de jóvenes menores de 18 años, que han intentado quitarse la vida, varios, y eso es muy alarmante, ¿no? Y los índices de depresión son una barbaridad, ¿no? Pero, pero es un poco, también pasa eso, Carmen, creo que es, y viene, y viene todo a colación, o sea, viene todo a este tema, de que ya no sabemos, nos volvimos tan competitivos, cuando nosotros éramos chicos, todo era competencia, 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 vivimos en la competencia, tenías que ser el primero en el salón, tenías que ser el de la mejor conducta, el de la medalla de oro, el de la medalla de, o sea, era toda una competencia. Pero es que los hijos, ¿no? Bueno, sí, 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 yo tengo hijas, y bueno, o sea, y si las veo, de pronto, en unos niveles de estrés, en un chiquita de 8 años, que llega estresada, en la cantidad de tareas, en la cantidad de cosas, que dices, es una chiquita de 8 años, claro, vamos a decir, es please, ¿cómo va a haber una escuela inclusiva? Cuando, o sea, ¿cómo quieres hacer una escuela inclusiva cuando tienes este nivel de competencia en los chavos? Pues no, y lo único que generamos es lo que tenemos, no hemos ganado nunca un campeonato mundial de fútbol, ¿por qué? Porque somos yo-yos, soy yo, 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 el día que seamos equipo, en todo, como les decía al principio, el día que seamos equipo, vamos a hacer muchas cosas, porque somos un país lleno de grandes talentos, lleno de grandes oportunidades, con cosas maravillosas, pero que vivimos el egocentrismo en su máxima expresión. Y cuando volvamos a recordarnos que somos seres humanos, ahorita que manejabas lo de las competencias, tuvimos una experiencia el año pasado padrísima, dentro de nuestra población están los adultos mayores, entonces se le ocurre a una institución muy grande el poner a competir tres casas hogar, una casa hogar que tiene mucho recurso económico, otra que es, digamos, medio alto, y la casa hogar con la que nosotros trabajamos, que es cero recursos, ¿no? Entonces, el que desde la población, nuestra población es la más longeva, tenemos desde 60 hasta 105 años, y nos decían, oye, es que como nosotros vamos a competir, nos van a ganar, o sea, ya era la idea. Pusimos, hicimos unas preolimpiadas, desde, con garrafones de agua, con material reciclable, el ir a echarle porras ese día, ¿no? Claro. El estar en contacto con ellos, y ganaron la copa, y le ganaron a las otras dos casas hogar. Claro. La confianza que les hacía falta. Claro. Exacto, claro. Porque ya vas a hacer cosas y no tienes confianza en ti, primero, ni en lo que estás haciendo. Pero porque hubo contacto humano, que eso es lo que está pasando mucho con nuestros niños, ya no hay contacto humano. Pues no. Si están metidos en la cosa, está todo el día. Antes jugabas y te interactuabas con los niños, había juegos como más físicos, y ahorita todo es el celular, la tablet. Y es increíble, porque yo les puedo decir, el viernes tuve una experiencia con la gente de dos empresas de Grupo Salinas, fuimos a hacer voluntariado, la gente de Total Sec y la gente de UPAC, y fuimos a hacer voluntariado a la fundación, al albergue de la Fundación Rana Nardón. Y entonces lo que fuimos a hacer es que fuimos a llevarles piedras de río y a pintar piedras de río, ¿no? Y después, pues ahí hicimos una competencia. Y realmente los niños estaban entretenidos haciendo eso. Y les hablo de niños, no niños chiquitos, que a lo mejor les gusta, les hablo de niños de 10, 12, 14 años, que estaban igual entretenidos con los otros, todos estábamos juntos, eso es inclusión. Todos estábamos juntos. Igual sí, entiendo el tema de la tecnología, que hoy día... Y es normal. La tecnología, bueno, pero sucede mucho que nosotros, papás, nos prestamos para que nuestros chiquitos estén todo el tiempo con la tecnología. ¿Cuántas veces no estás, por ejemplo, en un restaurante, en el restaurante y el chiquito se está portando pésimo y entonces el papá opta por darle al celular o por darle el iPad. Cuando dices, bueno, darle un cuadrito, darle unos colores, ¿me entiendes? O sea, nosotros mismos estamos propiciando a que los niños se enfoquen todo el tiempo en la tecnología, en lugar de darles justamente actividades creativas para que desarrollen y despierten sus sentidos, ¿no? Por supuesto. ¿cómo dices? Están con las piedras bien entretenidísimos, felices pintando piedras, claro, eso es lo que un niño necesita. Claro. Ayer entré, de hecho, a una tienda ahí en un centro comercial al sur de la ciudad, no les voy a decir el nombre, pero en el piso tenían un avión y cuando yo lo vi dije, ¡guau, el avión! Y en eso se acerca una niñita y se le queda viendo a su papá y dice, ¿para qué pintaron esto en el piso? Y le dice el papá, es un avión y ¿qué es eso? ¿Cómo un avión, papá? Eso no parece un avión. Le dijo, sí, es un juego y ¿cómo se juega? Y entonces el papá le estaba enseñando a la niña y la niña estaba impactada del avión, ¿no? Y dices, es que el problema es ese, el problema es que ya hasta eso perdimos. Claro. O sea, ya nos comió la tecnología a todos y tampoco estoy diciendo que esté mala tecnología, no, o sea, sirve un montón, pero todo tiene un límite, todo tiene, y tenemos que regresar a eso porque volvemos a lo mismo, los problemas que se están generando, los problemas de obesidad, los problemas de diabetes, se están generando porque los niños ya no se mueven, están sentados con el aparatito, ya entregan las tareas desde el aparatito, o sea, todo lo buscan, ya no leen, ya no nada. Ya no hay. Entonces, es mucho más rápido, pero también te vuelves inútil. Pero volvemos a lo que decían, estamos, se están acostumbrando que todo tiene que ser así, y la vida no, o sea, sí la vida pasa muy rápido, se los aseguro, pero tenemos que aprender a disfrutarla y a vivirla, y creo que tenemos que regresar, y yo creo que las generaciones que vienen se están dando cuenta de esto y van a regresar. Yo sí creo que los millennials, así como hay muchas cosas que les critico yo, como su inestabilidad en un trabajo, por ejemplo, les cuesta, por lo mismo, porque no están acostumbrados, les cuesta trabajo quedarse en un trabajo, pero tienen muchas otras cosas positivas, que es, por ejemplo, el tema de la conciencia por el medio ambiente, son mucho más conscientes, y creo que van a regresar más a esto. Hoy veo yo más a las mamás, hoy que soy abuela ya, veo a las mamás como regresan al tema de la lactancia, a quererles dar de comer a sus hijos, cosa que en nuestra época también como que se cortó porque empezabas a tener que trabajar, porque se nos vino una revolución con esta parte de que tenemos que ser iguales las mujeres y los hombres y corramos a trabajar, y entonces perdimos un poco esa parte, ese contacto, y buscábamos todo como más sencillo, entonces creo que ahora también en las generaciones hay cosas en las que están cambiando y hay cosas que hay que mostrarles, hay cosas que hay que mostrarles, hay cosas que creo que es importante que ellos entiendan que nos equivocamos, porque somos seres humanos y no le hicimos bien, y que sí está padrísimo que tengamos tecnología y ha sido maravilloso en cuestiones médicas la tecnología, pero que necesitamos el tú a tú, que eso se ha perdido. Es justamente lo que te iba a comentar, el tema de la comunicación, o sea, como de pronto hoy también con los separados, con lo que no es un lugar, esto es la comunicación, es por WhatsApp, ¿no? Claro. WhatsApp es la nota de voz y pierdes justamente esto, el poder conversar. Claro. Por lo tanto, qué importante es poder platicar, poder saber qué sientes, poder verte a los ojos, poder generar esto, ¿no? Poder estar a su lado. A su lado, exacto. Poder estar a su lado. Justo lo que decías, es cierto, poder estar a su lado porque se nos olvida, porque ya el, ¿cómo estás? No se sabe si te está preguntando cómo estás, o cómo estás, o no, o sea, no sabes ni el tono, ¿no? No sabes si te está tirando buena onda, te la está tirando mala. A lo mejor tú estás en un mal mood y estás entiendiendo que es mala onda y él te la está tirando en buena onda, pero pues por un mensajito es, por muchos simbolitos y caritas y cosas que le pongan, no es lo mismo, ¿no? Creo que tenemos que, y es parte de lo que tenemos que hacer nosotros todavía como hoy adultos con nuestros chavos, empezarles a fomentar eso, empezarles a fomentar que inviten a sus amigos, que estén con ellos, sin celulares, planearles juegos, dedicarles una tarde, que eso también es inclusión y hacer inclusión, invitar a las mamás como se hacía antes y oigan, las quiero invitar para que hagamos una tarde con las niñas y vamos a jugar al salón de belleza y les vamos a maquillar y les aseguro que se la van a pasar bomba, van a disfrutar muchísimo y no les va a hacer falta el celular a ninguna. Es simplemente esta parte que nos hagan, este, como decías tú, este apapacho, este de, claro, de que no me han, digo, entendemos que hoy el ritmo es menos, igual si tenemos que trabajar todo el día, el fin de semana sí, dedicarnos un tiempo. Cali ratos de tiempo, ¿no? Exacto. Porque dices, la reunión con las mamás, sí, pero ¿cuántas mamás? Y ahí también a nosotros nos toca hacer mucha conciencia, el, ok, vas a estar en la reunión, pero vas a estar disfrutando a tu hijo en el presente, en el aquí y en el ahora, no atrás del celular para que te salga la mejor posición y entonces subirlo a las redes sociales, no, está, está ahí, está a su lado, siente, vibras, vívelo. Claro, por supuesto, sí. Porque eso, pues, antes de que, porque el tiempo como ven, vuela, entonces, sí, tenemos que hacer otro programa, porque estamos, nos faltaron muchas cosas, pero quiero que nos digan cómo pueden contactarnos para sumarse al Movimiento a su lado y también que, este, Karina nos dé los datos de Fundación Tayari y ahorita terminando el programa, pues, intercambiamos aquí todo para poder seguir sumando. Claro, mira, Movimiento a su lado nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, estamos en movimientosasulado.mx con nuestro website que es movimientosasulado.mx ahí nos pueden encontrar y con Talita Cum, Talita Cum tenemos igual, Talita Cum.mx y las redes que estamos en Instagram y Facebook, ahí nos pueden encontrar también en Talita Cum. Y nosotros en Facebook y en LinkedIn, Twitter, Instagram, arroba fundatayari, hace. Fundatayari, hace. Y sí, de lo que se trata, muchas gracias, Marlon, ¿verdad? Por presentarnos a gente como Karina, que respeta a desfumarnos todo y hacer muchas cosas con la gente que realmente está moviendo y desfumando gente para conscientizarlo. Claro. Y a todas las mamás y a todos los papás, porque no nada más son las mamás, también los papás, yo sé que hay mucha gente que le interesa ayudar, que le interesa sumarse, que quiere participar, que quizá no sabe cómo y podemos participar desde aprendiendo, ¿no? Entonces, que se pongan en contacto, que busquen la página de a su lado, que se contacten para que se sumen y vayamos haciendo una cadena grande donde llegue un momento que seamos muchos a su lado y que logremos de verdad grandes cambios en este país. Yo me despido, nos vemos la próxima semana, les dejo un beso muy grande y muchísimas gracias Carmen, Karina y Pedro por estar el día de hoy aquí, gracias de verdad, fue un programa maravilloso, se nos fue volando y pues a todos muchísimas gracias. Bye, bye. Muchísimas gracias. Bye. ¿Qué mejor con un programa donde se abordan temas muy interesantes e invitados que compartan?